El Paz 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 ¡Gracias! 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 ¿Verdad a los粉ishingos? Sí, ¿enascal? Han enamorado de estos participantes que ha su aros el THE taking en el million THE Verein ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y por favor! ...y a seguir de carrera para irse. El prevenido será la de categoría de examen, tanto menos como menos. El prevenido. Acaba de entrar en la clasificación a primera mujer, María Utado, de Academia Postal. ¡Ya! ¡Alto! ¡No! ¡Ay! ¡Pero huracán! La segunda mujer, que ha escuchado a Iria Utado, también de Club de Academia Postal. Iria Castro, pero... ¡Iria! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y la tercera gasificada es Hidria Fernández de la Academia Moral. Temos ya también el Podium masculino. ¡Gracias! ¡Si ha salido Hidria, o primero gasificado! de la Academia Portal Manuel Hustado, segundo clasificado también de la Academia Portal y el tercero clasificado Daniel Vangiella La cuarta clasificada Daniel Vangiella Daniel Vangiella Daniel Vangiella Daniel Vangiella Daniel Vangiella Daniel Vangiella ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.